La modelo posteó una foto de quien supo ser su mentor por muchos años, quien pelea por su vida. Paula Chávez hizo un pedido solidario a sus miles de seguidores en redes sociales. La actriz posteó una foto de Ricardo Piñeiro, quien supo ser su mentor por muchos años, y solicitó que le envíen buenas energías al manager ícono de los 90, quien pelea por su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular. Paula compartió una imagen de Ricardo en su historial de Instagram bajo la leyenda Piensen cosas lindas de él por favor, palabras escritas que acompañó con el simbolismo de una velita, como quien ruega que las intenciones buenas de la gente le lleguen a quien supo insertarla en el mundo del modelaje. El último lunes, Piñeiro fue encontrado en su domicilio del barrio de Recoleta tras no contestar el teléfono por varios días. El ex representante de 68 años fue hallado por la policía de la ciudad tras la denuncia que realizaron sus allegados y tuvo que ser asistido de urgencia por personal del SEIM. Había sufrido un ACV hemorrágico, y estaba tirado en el baño de su casa con pocos signos vitales, situación que alarmó y mucho sobre el presente y el futuro de su salud. Inmediatamente, fue trasladado al sanatorio Mater Dei donde lucha por recuperarse, y Chávez, tiene su fe puesta en que eso suceda. El cuadro es un poco raro. Los familiares no tienen mucha idea de qué es lo que padece concretamente Ricardo. Si bien los familiares saben que sufrió un ACV y que no llegaron a tiempo, bueno, obviamente, todos están a la expectativa. Contaron en el diario de Mariana, en América. A Ricardo lo encuentran en el baño. Lo que se pudo analizar es que se estaba vistiendo para reunirse con sus amigos. Y desde el entorno, me contaron que al ser colgado con el teléfono. No era la primera vez que durante un día no contestaba. Los amigos no ven un panorama bueno, pero tampoco pueden contar por qué no hay un parte médico, agregaron en el programa de Mariana Fabiani. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.